Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, este primer vídeo que voy a grabar hoy es sobre sus comentarios, los comentarios de las últimas semanas. Y además, el primer comentario por el que voy a empezar es muy apropiado para comenzar, ¿no? Es uno de Raciel Córdoba. Raciel Córdoba, saludo, Raciel es un colega, un colega psicólogo, creo que psicólogo, Raciel, espero no equivocarme, creo que sí, que me envía un comentario con respecto a la colaboración que pueda haber entre él y yo, o entre él y todos los que participan en el blog. Bueno, y es verdad, yo pensaba que los comentarios debemos convertirlos en algo importante en el blog. Por ejemplo, no se trata solo de que ustedes puedan responder a mis comentarios, o yo a los de cada uno de vosotros, sino que haya como una especie de multirelación, plurirelación, en la que cada uno de ustedes pueda hacer comentarios de cualquier otro comentario, sea mío o de cualquier otra persona que participe en el blog. Bueno, hoy quizá voy a tener problema con la tos. Bueno, entonces lo que me gustaría a mí es que ustedes tuvieran la libertad suficiente para comentar cosas que fueran de los comentarios que yo hago, o de otras cosas que ustedes están viviendo, experimentando, estudiando, leyendo, etc. Entonces, que pudieran decir, bueno, pues estoy leyendo un libro y trata sobre esto, imagínense que es de psicología, pues, y me ha parecido muy interesante el capítulo que trata de esto tal y cual, y alguien pudiera comentar, ah, pues mira, yo también ese tema lo he tocado porque tal o cual, ¿no? Todo este tipo de interrelación que podemos hacer entre todos nosotros. Yo les pido que hagamos de los comentarios una sección maravillosa, viva, dinámica, de pura intervenciones de ustedes, mías, de cualquiera, etc., y que haya ahí una riqueza enorme en todas las aportaciones que ustedes pueden exponer y yo también. Bueno, pues así me gustaría que fuera. Bueno, el segundo comentario es de Adir, Adir Yarón. Adir Yarón antes se tenía otro nombre o se hacía llamar por otro nombre. Él me mandó un correo particular y me dijo que no quería seguir con ese nombre porque su nombre, el que él se ponía, era muy parecido al suyo si no era el suyo. Y él me dijo que quería hablar de cosas muy personales suyas y que no quería hacerlo con su nombre. Eso me lo dijo en mi correo particular. Este nombre, antes era la persona que tenía otro nombre. Y claro, me escribe un correo larguísimo, larguísimo, miren ustedes, que tiene más de una página del folio, o sea, un folio y medio de correo. Y bueno, a ver. Bueno, es un señor de 37 años. Al primer correo que él me mandó yo, yo le dije que me contara cosas de él porque no sabía nada y me parecían interesantes muchas cosas de las que él me decía. Entonces fue cuando él, digamos, quiso, ya sin ese problema de que me escribía con su nombre, con un pseudónomo, con un alias, quiso decirme un montón de cosas. Y la verdad es que es una estructura borderline con todas las de la ley, con todas las de la ley. Por ejemplo, solo le le doy un poquito porque es larguísimo. Dice, me pone así como cosas muy puntuales una detrás de otra, me pone. Adiciones, abuso sexual impulsivo, autolesión, VIH, impulsividad sexual, desconfianza como clave, miedo a la vida, idealización de la muerte, soporte farmacológico, frustración, ira, rabia, tristeza, ansiedad, provocación, incluso sexual, identidad confusa, desorientación sexual, desorientación política, confusión o apertura mental, familia muy disfuncional, tres buenos amigos, trabajo estable con total de tres años de baja, anhelo profundo de encontrar pareja, conexión íntima, que me ha llevado a más de dos tropiezos muy peligrosos con narcisistas agresivos. Me alivio con duchas, música, meditación, vídeos de humor, series, películas. Me considero creativo, un poco antisocial, amable e irascible. Tengo 37 años y he decidido que entre el 5 de febrero hasta el 8 de abril voy a dejarme el pelo crecer, incluso las patillas y el cabello, y el cabello dejándolo largo para provocar, mostrar mi enfado al mundo, hostilidad contra la familia, el vecindario, el médico, el entorno laboral. Pienso luego en hacer otro cambio de imagen. En la adolescencia es más normal, pero a estas alturas no sé yo, total o parcialmente, me voy a hacer rastas. Y cuando me canse de ver mis propios límites y retos originales o demás para volcar voy a raparme todo el cabello al uno. Hace años que aparte del vacío me reconozco como alguien profundamente envidioso. En el enneagrama soy el 4, el individualista, original, emocional, sensible, envidioso, en el sentido más ligero de la palabra. Hay un lamento profundo en mí que es vivido como una carencia. Es como si siempre viesen los demás algo que yo desgraciadamente no tengo, y pienso que por eso no soy feliz. Me gusta viajar solo y por mi constitución psicológica trastorno límite con rasgos paranoides, pero casi al 80% de mi tiempo físicamente solo, aislado en casa con mi gata. Bueno, la exposición es mucho más larga, mucho más larga. Yo he puesto aquí porque cuando leo estos, cuando he leído este comentario, como cualquier otro, pienso en estos comentarios, en este caso de Adil, yo lo resumiría, yo creo que retrata muy bien lo que son los vaivenes de las estructuras borderline. Es decir, esos vaivenes entre el profundo amor y el profundo odio. Como ya les dije y les diré en otro vídeo que quiero, si es posible, grabar hoy mismo, si me deja mi garganta, el trastorno límite o los trastornos borderline, también se puede llamar trastorno límite de la personalidad o borderline, oscilan entre sentimientos muy, muy poderosos, poderosísimos, sean de amor o sean de odio. Pueden darle el corazón a quien sea en un gesto de heroísmo radical, pero pueden, en un acto de irisabilidad, darle un puñetazo a alguien y tirarlo al suelo en décimas de segundo, porque son amor, amor puro, anhelo de amor puro, pero como si dijéramos el mineral todavía antes de convertir en oro, como recién sacado de la mina, como en bruto, y así el amor y el odio. Y aquí es, Adir, se me retrata. Adir, te retratas maravillosamente. ¿Y qué decirte puedo decirte? Mira, lo que te decía en mi respuesta a esto, lo que te decía era lo siguiente. Yo te decía que tienes que avanzar en el sentido de que tiene que haber en tu casa, es decir, en tu personalidad, en tu yo, en ti, algo que poco a poco sea el dueño de la casa, el amo de la casa. ¿Quién es el amo de la casa? ¿Quién es el dueño de la casa? El yo. El yo. Es decir, nuestra capacidad de pensar y decidir a partir de ella lo que tenemos que hacer en la vida. Eso es el yo. La capacidad de entrar dentro de nosotros, ver fuera de nosotros, relacionar ambas cosas, pensarlas, analizarlas, decidirlas y entonces actuar, etcétera, etcétera. En ese sentido, Adir, yo te digo que, aunque sea con mucha dificultad, porque esto va a ser una tarea enorme para ti, enorme, 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 desmesurada, que intentes hacer esto. Que procures serenarte, tranquilizarte, analizar tu sentimiento, los de amor y los de odio, los de esperanza y los de desesperación, e intentar buscarle un sentido, ver con qué está relacionado. Me hablas mucho de tu madre, claro, porque los trastornos borderline, como ya diré, es un trastorno sobre todo dual, dual, dual con la madre. Entonces, yo te pido Adir, que hagas un ejercicio continuado y si es posible, lo más sereno y lo más sensato de todo aquello que te ocurra. Yo veo que en medio de esta conflictividad tan grande que tú me expones, tienes una gran personalidad, tienes un gran futuro, tienes... hay algo en ti que me llama la atención, hay algo en ti que me hace ver que hay en ti un fondo de una gran autenticidad. Por tanto, echa mano de todo eso para luchar y salir adelante. Y una cosa más. Ahora me dices que no puedes económicamente, si no recuerdo mal, pero nada más que puedas. Tienes que buscar un buen terapeuta, ojo, un buen terapeuta, un psicoanalista bueno, con mucha experiencia, con mucha formación. Porque este tipo de trastorno no los puede abordar cualquiera. No, no, ni muchísimo menos. Para abordar un trastorno borderline se necesita ser una persona de mucha experiencia y de mucha formación. Y que nadie venga por ahí con estas cosas, yo lo hago rápidamente, en unas semanas, es que soy maravilloso, maravillosa, y es que toco los cielos con la punta del roteo. Pues no. Usted lo que toca es su arrogancia. Eso sí que lo toca. Pero no otra cosa. Por tanto, no os dejéis engañar. Adir, busca a una buena persona cuando puedas y haz una buena terapia. Una buena terapia. Y te voy a decir una cosa. Como mínimo, como mínimo, tendrás que hacer una sesión a la semana. Pero una sesión no será suficiente. Tendrás que hacer más de una. Por tanto, busca solucionar tu problema económico para inmediatamente poder hacer esa terapia. No sé dónde vives. Te lo he preguntado en mi último correo. A ver, no sé si eres de España o de otro lugar. Bueno, ya me dirás algo. Bueno, Adir, un saludo. Luego hay otra persona que se llama Giovanna, que me habla de la transferencia. Tema interesantísimo, fundamental, nuclear en psicoanálisis. He dicho muchas veces que la transferencia y la contratransferencia es el centro del psicoanálisis actual, del psicoanálisis moderno. Toda la teoría, la técnica, la práctica sobre la transferencia y la contratransferencia es la columna vertebral del psicoanálisis del siglo XXI. Más que ninguna otra cosa. Entonces, Giovanna, a ver, mira, un momento. Mira, en un buen análisis, en un buen psicoanálisis, bueno, no es lo mismo psicoterapia psicoanalítica que psicoanálisis. No voy a arreglarme en esto porque nos llevaría un rato, pero diré una diferencia. Un psicoanálisis ortodoso hay que hacer más sesiones porque la técnica es diferente. La técnica que se aplica es diferente y en ella, en ese análisis clásico ortodoso, se trabaja sobre todo la transferencia y la contratransferencia. No así en una psicoterapia psicoanalítica donde se tiene en cuenta la transferencia y la contratransferencia aunque no se trabaje directamente. Y además en una psicoterapia psicoanalítica que se trata más bien problemas de tipo más focal y no tan extensa ni tan profundamente, pues en este tipo de terapia no hace falta hacer tantas sesiones. Mire, si es un problema como el de adir, no hay más remedio que hacer varias sesiones porque esto desborda al paciente y al terapeuta porque es tanta la cantidad de problemas que una persona te trae que de una semana a otra ha pasado casi, parece que haya pasado un milenio de tiempo. Entonces hace falta una continuidad grande. No porque el terapeuta sea un caprichoso o quiera sacarle dinero al paciente. No, que no es eso. Que es que es auténtica necesidad para hacer las cosas bien hechas. Entonces, Giovanna, decirte que la transferencia es necesaria en un psicoanal y tiene que desarrollarse. Hay toda una teoría sobre cómo, qué hay que hacer para que la transferencia se desarrolle y luego con el tiempo se disuelva. Se inicie, se desarrolle y se disuelva. Todo eso requiere una técnica adecuada por parte del terapeuta. Pero la transferencia no es mala. No es mala. La transferencia es que el paciente convierte al terapeuta en alguien como si fuera su madre, como si fuera su padre, como si fuera la abuela, como si fuera un amigo. Y, por tanto, proyecta en él esos sentimientos que son los mismos, en sustancia lo mismo, que proyecta sobre la figura relevante de su vida. Es por eso que al estar ahí viviéndose en ese momento en la relación terapéutica, el problema de toda la vida, se puede tratar tan, tan bien. Mire, tengo ahora una paciente que, a ver, que siempre que viene me habla de, a ver, cómo le diría yo, de su marido. Su marido es, bueno, lo peor de lo peor. Bien, yo, cuando ella me habla de su marido, yo no le contesto hablándole de su marido. Yo le contesto hablando de la relación conmigo. ¿Por qué? Porque lo que hace con su marido es lo mismo que hace conmigo. Incluso actuando. Una vez viene a la sesión, otra vez no viene, con excusa, me llama, me dice que no puede venir porque es su hijo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es decir, no me toma en serio. No me ve como un, me ve como un objeto, un objeto que ella intenta manipular, como intenta manipular a su marido y decir que su marido es pésimo, es malísimo y que es un, pero siempre cuestiona a los demás, pero no se cuestiona ella. Y entonces me cuestiona a mí, me dice, es que la terapia no me sirve, es que no me hace bien, es que no avanzo, es que no sé, exactamente. Pero yo no entro en la dialéctica que ella, cuando ella me habla de su marido. Yo traduzco y le digo, ella me dice, no, es que mi marido no me hace caso, no hace nada de lo que yo le digo. Y yo en vez de decirle, en vez de meterme en el tema, le digo, bueno, hombre, qué bien, porque usted cuando viene aquí, mire, el otro día me llamó y no vino, me dejó usted aquí plantado, como si yo no tuviera sentimiento, no tuviera idea, como si fuera un simple objeto. ¿Qué hace usted conmigo? Entonces, la transferencia tiene que desarrollarse. Y es bueno, y es necesario, y es útil, y es sano, y es, se utiliza para resolver los problemas que el paciente tiene. Bien, eh, otra cosa que me plantea, me plantea Giovanna, es, si el terapeuta debe decir al paciente cosas de su vida. Yo le digo que en general, el terapeuta no debe exponer al paciente cosas de su vida. No. ¿Por qué? Hay una razón, no es una tontería. Todo lo que el terapeuta hace, si es un buen terapeuta, tiene una razón, una razón teórica, una razón clínica, de peso. ¿Por qué? Porque si yo le cuento al paciente cosas de mi vida, el paciente ya no puede proyectar en mí. Porque entonces ya me va a ver como un objeto más real. Y de lo que se trata es de que el paciente pueda proyectar en mí, en la transferencia, sus problemas, para poder estudiarlos ahí calentitos en ese momento, ¿eh? Calentitos, que están ahí las emociones, los sentimientos, los deseos, el presente y el pasado. Y si yo le cuento al paciente mi vida o le cuento tal, eso va a hacerlo casi imposible. No digo totalmente imposible. Pero sí lo va a... Bueno, no es necesario. No es bueno. No es necesario. Por tanto, el terapeuta tiene que ser un señor, una señora, que se interesa de verdad, con verdadero interés, por la vida del paciente. Que lo trata con verdadero respeto, con verdadero interés. Y que eso tiene que notarse en todo, hasta en la forma de dar la mano, hasta en la forma de mirar, hasta en la forma de hablar. Pero fuera de eso, no tiene que haber ninguna otra comunicación del terapeuta al paciente sobre la vida del terapeuta. Eso no es bueno para la terapia ni para el análisis. En algún caso, y ojo, hay que saber muy bien qué caso, es posible que pueda ser algo conveniente, en algún aspecto, decirle algo al paciente de alguna manera. Fíjese qué cosa esto dice. En algún caso, de alguna manera, etc. Ojo que eso hay que estudiarlo bien. Porque aquí de lo que se trata es de hacer terapia. Yo no quiero convertirme en amigo del paciente. Yo no estoy ahí para ser amigo del paciente. Yo estoy ahí para ser terapeuta desde la primera sesión hasta la última. Y solo siendo terapeuta, esa terapia irá bien. No haciéndome amigo, ni contándole mi vida, ni nada, nada de eso, nada de eso. Esto, muchos terapeutas, muchos psicólogos, desgraciadamente, no tienen una formación adecuada para ser terapeuta, sino que son lo que yo llamo técnicos, técnicos de la psicología. Cogen por ahí una técnica y la aplican. Ah, pues usted tiene que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Esos son técnicos de la psicología. Pero no verdaderos psicólogos. Pero no verdaderos clínicos. Un clínico tiene que tener una gran experiencia, una gran formación. Tiene que haber hecho muchas supervisiones con otros psicoanalistas, mucho mejor formado al principio y durante años. Tiene que haber hecho muchos seminarios. Yo estuve 15 años haciendo seminarios sobre teorías, sobre técnicas, sobre casos, sobre un montón de cosas. Tiene que tener una formación muy seria. Y entonces así es como las cosas se pueden abordar. Bueno. Después paso a un correo de Juan Pablo. Me pregunta que cuánto tiempo debe psicoanalizarse. ¿Cuánto tiempo? Creo que él me decía que estaba como que iba para dos años o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, a ver. Yo, para que él tuviera una idea de lo que... para hacerle pensar un poco, le dije, mira, piensa en todas estas cosas que te voy a decir. Y le dije, por ejemplo, le dije, ¿crees que han desaparecido los síntomas con los que fuiste a la terapia? Interrogación. ¿Crees que tal? Y así le puse una serie de ítems para que él pudiera reflexionar sobre ellos. De alguna forma podría hacer una cierta evaluación de si estaba mejor o no, o cómo estaba. Pero le dije además que esto tenía que hablarlo con su terapeuta. Que lo fundamental era hablarlo abiertamente con su terapeuta. Y no, estas cosas hay que hablar con el terapeuta. Lo mismo que todo aquello que se le ocurre a uno de la transferencia. O sobre si uno debe saber cosas. Uno le puede preguntar, oiga, pero usted no. ¿Usted no me cuenta nunca nada de usted? Bueno, pues el terapeuta deberá ver qué le contesta a eso. Pero usted puede preguntarlo, ¿no? Puede preguntarlo. Entonces, Juan Pablo, un psicoanálisis bien hecho. Ojo, porque hay muchas cosas a las que se le llama psicoanálisis que no son psico... El otro día me dice un paciente, dice, bueno, este psicoanálisis que estoy haciendo con usted, le corté y le dije, mire, perdone, lo que usted hace conmigo no es un psicoanálisis. Porque no es un psicoanálisis. Es una terapia de inspiración psicoanalítica basada en ciertas categorías, con ciertos presupuestos teóricos psicoanalíticos. Digo, pero la técnica... Bueno, eso no se lo dije. La técnica que yo utilizo, no es la técnica que yo utilizo en un psicoanálisis. Por tanto, es una terapia de inspiración psicoanalítica, pero no un psicoanálisis. Un psicoanálisis es otra cosa. Entonces, lo que le quiero decir a Juan Pablo es que un psicoanálisis bien hecho y hecho a conciencia tiene que durar tiempo. ¿Por qué? Porque requiere someter la vida del paciente, someter su propia vida a un análisis riguroso, amplio y profundo. Y eso no es una cosa que se haga teóricamente. Recuerdo ahora mismo un paciente que se dejó la terapia que yo veía por internet. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Un paciente que era de Asturias. No sé si... Un paciente que era de Asturias. Que por cierto, en su megalomanía y en su omnipotencia, desde el principio creía que lo sabía todo y no sabía nada. Al final cortó la terapia porque creía que lo sabía todo, a pesar de que yo intenté reconducir aquello, pero fue imposible. Bueno, y me imagino que se irá tan mal como entonces. Y además hasta dejó de beberme casi prácticamente todo el dinero que... Una parte del dinero que tenía que enviarme. O sea que una maravilla de señor este de Asturias, ¿no? De un pueblo de Asturias. Bueno, esto es lo que te digo, Juan Pablo. El siguiente es de Juan Yorca. Lo único que me dice es... Me habla de un vídeo y me dice... Uno de los mejores vídeos es... Éxito, fracaso y complejo de... Pues es verdad que este vídeo ha tenido mucho éxito entre ustedes. Bueno, pues... Simplemente me dice... Me felicita por eso. Pues nada, Juan Juan Yorca. Gracias por tu felicitación y... Bueno, y que sigas viendo el blog y que sigas avanzando y progresando. El siguiente es de... Hermes... Hermes. Hermes Naranja. Me habla de si yo... Bueno, me lleva al terreno de si yo leo a Lacan o conozco a Lacan. Pues le digo... Yo te dije lo mismo que le he dicho a todos los que me ha hecho esta pregunta. Yo no soy un gran conocedor de Lacan. No. No. Y además, siempre le digo... ¿Por qué? A mí Lacan, siempre que me he puesto a leerlo, me ha resultado como encriptado. Es como... Es un hombre que... Bueno, pues lo que yo le digo a casi todos cuando hablo con alguien de él, le digo, mire, hombre, para escribir, no solamente hay que escribir. Hay que escribir para que aún no se lo entienda. Porque si usted escribe en un encriptado como el que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces, bueno, deme usted las claves para... las claves para entender su encriptamiento. Porque yo no lo entiendo. Porque claro, coger yo un texto de Lacan y ponerme ahí, ponerme... Y lo he hecho más una vez. Y ponerme. Y leer un párrafo. Y volver a leerlo. Y volver a leerlo. Y volver a leerlo. Y volver a leerlo. Y al final dice, bueno, ¿este señor qué ha dicho? Y te has pasado una hora con un párrafo. Y dices tú, a ver, ¿qué he aprendido leyendo este párrafo? Pues no he aprendido nada. Fue a Lacan. ¿Qué hago? Cojo otros muchos autores, y hay muchos, que saben y además saben decir lo que saben. Y esos autores los leo y aprovecho entonces un montón leyendo esos autores. Yo lo siento mucho. Aquellos que entiendan bien a Lacan, pues encantado. Yo los felicito. Yo a lo mejor soy más tonto. Y es verdad. Yo no me considero una persona muy inteligente. Me considero una persona, digamos, a ver si lo digo, constante. Pero una inteligencia normal. Con una inteligencia normal. Hay otros que serán mucho más inteligentes y podrán entenderlo mucho más fácilmente. Yo le felicito. Y bueno, esto sería un poco lo que puedo decirle a Hermes. Nada. Por tanto, esto vale para todos aquellos que me preguntan algo sobre Lacan. Yo no digo que... Ah, y otra cosa, que siempre lo digo. Yo tuve la suerte de conocer a un señor, y además, conocerlo pero bien, que estuvo en París, en los seminarios de Lacan. Este señor ya murió hace cuatro o cinco años. Y pudiera ser muy mayor. Y él me decía, dice, mira Juan, dice, yo lo que comentábamos allí cuando salíamos del seminario es que casi nadie entendía nada de lo que decía este hombre. Dice, solo había dos que decían que entendían algo. Dice, pero casi todos salíamos y decíamos, tú has entendido algo, pues yo no. Y tú has entendido algo. Pues yo no. Bueno, esto no solamente me ha ocurrido a mí. Ahora mismo estoy en contacto con gente, con psicólogos que me dicen lo mismo. Bueno, pues entonces habría que decirle a Lacan si estuviera aquí delante y le diría al señor Lacan, escriba usted. Me parece muy bien que escriba. Pero escriba para que se lo entienda. Y si no, denos usted otro libro donde ponga claves para entender, para entenderme. Y entonces, bueno, pues entonces así a lo mejor le podemos entender. Amalia Olvera. Me pregunta que a qué edad se supera el equipo. Mira, Amalia. Vamos a ver. A ver. Amalia, a ver. ¿Cómo decirlo yo? Porque esto es una pregunta muy compleja y difícil de explicar en poco tiempo. A ver. El Edipo es una serie de tiempo dentro de la evolución humana, en la infancia, donde lo que se resuelve fundamentalmente es la lucha entre dos cosas. Entre el principio de placer y el principio de realidad. Es decir, los seres humanos tenemos una parte que sería muy animal, muy impulsiva, muy de descarga y que buscaría el placer. El placer. Esto, Freud lo pone en relación con el niño que se enamora, por así decirlo, de su madre, la niña que se enamora de su padre. O sea, que dirige su deseo sexual hacia uno o hacia otro y que para avanzar en su evolución, en el Edipo, tiene que castrar, por así decirlo, ese deseo sexual para acomodarlo a la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es que ese hombre y esa mujer son marido y mujer y no son ni su objeto de amor, ni su objeto, ni el niño, ni el padre, ni la madre. Si ellos son, no son, mejor dicho, no son su objeto de deseo, son su objeto de amor, pero no su objeto de deseo. El niño puede amar, puede querer a su padre, a su madre, la niña también, a su padre, a su madre. Pero una cosa es amarlos, quererlos, tenerle cariño, y otra cosa es que sean objetos de deseo, de fantasía sexual, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese mundo de la fantasía sexual y del impulso sexual y de la evolución sexual, eso tiene que ser, digamos, reprimido, porque la represión es un mecanismo, un mecanismo bueno para la evolución humana, dentro de la evolución humana, y tiene que dar lugar a que ese niño y esa niña se acomode a la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es eso. Ese señor y ese son su papá y su mamá, no son objetos de su deseo. Y el niño tiene que llegar al momento en que eso lo vaya aceptando, lo vaya interiorizando, lo vaya poniendo dentro de sí, y poco a poco, haciendo todo eso, se convierte en un hombrecito o en una mujercita que se enfrenta al mundo sabiendo que tiene deseos, pero que esos deseos tienen que estar supeditados a una realidad, a una realidad que está, que va mucho más allá de su propio deseo. Y que, de alguna forma, él tiene que encauzar su deseo dentro de esa realidad, no de cualquier manera. Por tanto, el Edipo se supera cuando esto se ha logrado. Hay niños que lo logran porque tienen padres y madres que le ayudan a esto, que son buenos objetos de identificación, y otros que no lo logran porque los padres, su forma de ser, su carácter, su temperamento, su personalidad, su forma de actuar, es muy inadecuada para que el niño pueda abordar esto y pueda, digamos, llegar a un buen camino. Pondré un ejemplo, un solo ejemplo. Imagínense ustedes un niño, un niño que tiene una mamá que le seduce. Hay mamás que seducen claramente a los niños. Que seducen, ¿qué quiere decir? Que los apartan de su marido, de su padre, para tenerlos siempre, hay cobijados con ellos. Yo lo veo diariamente esto, y lo veo en los pacientes. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que esa madre que retiene al niño y lo fija en una etapa de relación con ella ya del pasado, y que no lo deja a ese niño identificarse con su padre, que es la figura, la referencia que él tiene, no va a superar el Oedipo. ¿Por qué no va a superar? Porque para superar el Oedipo debería, digamos, retirar su deseo de esa madre, que la madre no le sedujera y que sedujera ese deseo, la madre le facilitaría el ir hacia el padre para que se identificara con él, y en esa identificación y de querer ser como el padre, de tener como modelo al padre, convertirse en un hombrecito. La niña, al revés. Pero si una madre retiene a su hijo junto a ella, estoy ahora pensando en un caso que yo he observado, he observado bastantes veces, donde he visto a una pareja donde la madre, el niño tiende a irse para la madre, es un niño que ya tiene siete o ocho años. Y la madre, yo no he visto nunca que la madre le diga, no, vete con el papá, mira, el papá está allí, vea. Es verdad que a lo mejor el papá tampoco sabe llevarlo junto a él, pero la madre tampoco lo retiene junto a ella, lo trata como un niño de tres años. No le ha hecho avanzar, no le ha hecho despegarse de ella para que el niño se dé cuenta que ella no es un objeto de su deseo, que ella es un objeto de su amor, pero no de su deseo. Pues bueno, pues este niño tendrá problemas y no podrá superar el tipo, quedará todo eso mal resuelto y eso tendrá consecuencias en su vida. Rosali, hola Rosali, buenas tardes. Rosali me pregunta prácticamente algo parecido, ¿cómo resolver el edipo? Yo, Rosali, recuerda que te pedí una serie de, una información para ayudarte de una forma personalizada, pero no me has enviado nada. Hombre, lo menos que yo te puedo pedir para ayudarte, si yo te pido algo para ayudarte, lo menos que puedes hacer es hacer el esfuerzo de enviármelo para poder ayudarte. Pero no quieras que yo haga todo el trabajo, no, yo lo trato así a la gente, yo a la gente le exijo cosas y por tanto a ti te lo exijo, por tanto envíamelo y yo te digo que te contestaré ampliamente, pero si no me lo envías no te lo voy a contestar, porque no te lo mereces, Rosali, lo siento mucho, porque al menos podías haberme dicho, es que no quiero contestar o yo que sé, algo, pero no, silencio total. Pues mira, Rosali, yo no soy un objeto de tu indiferencia, yo soy Juan Gómez Guerrero. Otra persona que me escribe, Virginia Matáis, Virginia, buenas tardes o buenos días, Virginia escribe de vez en cuando en el blog, yo te felicito, Virginia, por tu aportación, que es valiosa, ya has escrito muchas veces y has dicho cosas muy interesantes. La última que me dice sobre la sociedad francesa, todo lo que está pasando sobre los sindicatos, los partidos, etc., me parece muy apropiado, es una reflexión muy profunda que hace sobre la sociedad moderna actual, en este caso sobre Francia, y yo creo que lo que dices es muy acertado. Ese trabajo que se puede hacer de transformación a través de todas esas, digamos, no sé cómo llamarla, de todas esas reivindicaciones que pueden hacer los grupos sociales. También me dice Virginia que ha hecho psicoanálisis con psicoanalistas de la APM en Madrid y en Valencia, por tanto, deduzco que vive en España, por lo menos no sé dónde, pero la APM es la Asociación Psicoanalítica Madrigleña, que es una asociación que pertenece a su vez a la Asociación Psicoanalítica Internacional, que fue la que fundó Freud. En diferentes naciones hay asociaciones psicoanalíticas que a su vez pertenecen a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Una de ellas es esta. Bueno, pues, yo me alegro mucho, Virginia, de que hayas esto, además se nota mucho en tu forma de plantear las cosas, en tu forma de reflexionar, en tu sensatez y en tu profundidad, que es una persona que te has trabajado mucho y que has sido una artesana de tu personalidad. Yo te felicito, Virginia, y espero seguir aquí en el blog debatiendo cuestiones, y espero que otros comentaristas también debatan cuestiones contigo. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Bueno, también me escribe Esteban, él se pone aquí, es que primero se escribía Esteban y después me puso otro nombre, que es Diversión, ¿saben? Oliver, bueno, yo le sigo llamando Esteban, que era como se ponía al principio. Me habla sobre el narcisismo de la estructura border, es decir, bueno, la estructura borderline, la estructura borderline, el narcisismo está muy a flor de pie en la estructura borderline. ¿Por qué? Porque, a ver, el narcisismo es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de tener una imagen de tener una imagen de nosotros mismos, que podamos querer, que sanamente podamos querer. Pero, ¿qué pasa en la estructura borderline, que ha tenido tantos problemas y tantos conflictos? Se ve muchas veces tan lleno de conflictos y de problemas que muchas veces no se puede creer. Siente rabia y siente incluso odio hacia sí mismo, porque muchas cosas no le sale, no las siente, no las vive, está en un pozo profundo, y todo eso no le hace poder tener un sano amor a sí mismo. Por tanto, el narcisismo es un gran tema, un gran problema, en toda estructura grave, es un gran problema. Conforme la estructura se ha organizado y se ha formado mejor, el narcisismo está mejor integrado. Es decir, la capacidad de haber logrado una personalidad a través de la cual uno pueda verse a sí mismo bien, quererse, es mucho más fácil en estos casos. La palabra narcisismo tiene muchos significados dentro del psicoanálisis. Por ejemplo, yo no los saboto todos. Freud, por ejemplo, en su segunda teoría pulsional, habla de que la libido puede estar, en su segunda teoría pulsional, se basa fundamentalmente en cómo puede distribuirse la libido, que puede estar en el objeto o en el yo. Si la libido se retira de los objetos y viene hacia el yo y se queda en el yo, eso es síntoma de una perturbación psicológica, cuanto más se dé esto, más grave es la perturbación. Y en estos casos, cuando la libido ha sido retirada de los objetos y ha sido puesta en el yo, la persona suele ser, perdón, La persona suele ser muy, muy narcisista, muy arrogante, no puede tolerar, como les he dicho algunas veces, la presencia de los demás, los demás son para ellos, como decía, a ver si lo digo, Jean-Paul Sartre, como decía esta frase, el infierno son los otros, o algo así. Podría decirse, podían decir, por ejemplo, los psicóticos de los otros, porque en realidad no toleran que los otros no hay, porque esa retirada que ellos han tenido que hacer, por desgracia, de los objetos donde podían haberla depositado, que padre, madre, etc., no ha podido haberlo hecho, la han retirado, la han puesto en el yo y se han convertido en personas monstruosamente narcisistas. Que puede ser un narcisismo más o menos, violento más o menos, pero bueno, así. A ver. Bueno, pues, Esteban, un saludo, tú eres uno de los pilares de los comentarios, como Rafael, como Virginia, etc., como Adir y otros muchos, ¿no? Y os agradezco mucho vuestros comentarios, que contesto a todos vuestros comentarios, aunque me cuesta, pero lo hago a gusto. O sea, que adelante. Tengo aquí otro comentario de Pasandros. Pasandros es un tío que... Pasandros, un saludo. Bueno, Pasandros me dice que... Tengo varios comentarios de Pasandros. En uno me dice que el vídeo que he hecho sobre esto es una especie de introducción. Es verdad. Es verdad que es una especie de introducción. Bueno, luego hay otro comentario de Pasandros, más adelante, ahora llegaré a él, pero bueno, voy a abordarlo ya. Donde me dice algo así, creo recordarlo bien, de... A ver, a ver si lo recuerdo, porque lo estuve viendo ayer, lo estuve ayer viendo y pensando, y pensando sobre tu comentario, Pasandros. Me dice que Freud, a ver, que la interiorización de los consejos que los padres, madre, padre, dicen a los niños, tú dices que eso dice Freud que es lo que hace que el niño tenga una moral u otra. Y entonces me dices, te refieres, refiriéndote a Kant, sobre la conciencia universal. Me dices que eso debe estar regido por la conciencia universal, no por la interiorización de lo que dicen al niño, a la niña, a los padres. Bien, a esto ya te contesté ayer en tres correos diferentes que te envié, pero te digo hoy, precisando. A ver, vamos a ver. Lo que dice Freud, Freud no está en contra, ni mucho menos, de la conciencia universal. Lo que dice es que la interiorización del padre y la madre, de la estructura familiar, porque a fin y al cabo la estructura familiar es como una agencia psíquica de la propia sociedad, por tanto lo que se introduce no es solo la estructura mental de los padres, sino la estructura de la propia sociedad a través de los padres. Eso lo que dice Freud es que influye en la conciencia moral, y claro que influye, y mucho. Mira si influye que una estructura, una buena interiorización de los padres puede dar, puede dar, puede conseguir una buena moral o una mala moral, una buena ética o una mala ética. Luego, claro, está la capacidad que cada uno tenemos por ser ser humano de nuestra conciencia, de poder pensar las cosas, de poder decidir, de poder analizar, de poder realmente actuar, es decir, analizar el bien y el mal, y poder decidir con la máxima libertad que podamos aquello que queremos hacer. Pero también es verdad, y es lo que dice Freud, no está en contra de esto, sino simplemente a lo mejor que eso no lo aborda, pero seguro que Freud tenía en cuenta esto, y seguro que en muchos textos que ahora mismo no me acuerdo lo tiene en cuenta. Bueno, bueno, me escribe, Rafael me escribe otro correo, en el cual me habla de las estructuras border, y me dice, me dice que son estructuras para generar con ellos, Rafael es psicólogo, no sé si es psicólogo o psiquiatra, no lo sé, pero sé que es psicólogo o psiquiatra, y bueno, él me dice que con las estructuras border hay que generar confianza, hay que cuidar la transferencia, hay que crear el yo, hay que trabajar para crear un buen yo, hay que organizar, etc. Yo estoy completamente de acuerdo, él me dice alguna cosa de estas, otras las digo yo, pero estoy de acuerdo en su comentario, porque de alguna forma incide y abunda en lo que yo decía en el blog sobre las estructuras border hay, de que son estructuras muy sensibles con las que hay que tener mucho cuidado en la relación, procurando no herir, procurando no ofender, procurando subrayar mucho más lo positivo, y trabajar las cosas para que él siempre le pueda quedar ahí una sensación de que puede, de todo lo bueno que hay en él, de todo aquello que puede conseguir, etc., más que incidir en la culpa, en la herida, etc., etc. Por tanto, estaría completamente de acuerdo con lo que me dice Raciel, que es otro, como digo, otro soporte importante de este blog. Bueno, sé que está haciendo esto un poco largo, pero voy a intentar terminarlo. Hay otra persona, Konie, que es psicoblog, me dice algo muy importante, se nota que él debe ser también psicólogo o algo de esto, no me lo ha dicho, por esto, a veces me gusta que me digáis algunas cosas sobre esto, porque si no, no sé a qué atenerme, ¿no?, a qué atenerme, es importante, no por capricho mío, si no es importante. Por ejemplo, me dice que, a ver, dice, hay que tener cuidado de no llegar a fundirse con el paciente Bordberg, completamente de acuerdo, Konie, completamente de acuerdo. Hay que cuidar la relación, que el paciente te sienta cerca, pero sin fundirte con él. Que el paciente siempre tenga claro, eso que yo digo, objeto, sujeto, y que corra al aire de por medio. Sí, que entre el paciente y el terapeuta, que corra al aire de por medio. O sea, que el terapeuta trabaje de tal manera que el paciente tenga siempre conciencia de ser paciente y conciencia de que el terapeuta es terapeuta. Y eso no debe fundirse para disiparse la diferencia entre una cosa y otra. Si eso se funde, la terapia se va a pique. Por tanto, no tiene que haber esa fusión. Por tanto, Konie, gracias por tu observación, que es muy importante, muy importante. Bueno, también me escribe otras cosas, Konie, porque me escribe varios correos. Bueno, es que he estado con gripe unos días. Y, claro, todavía estoy con... todavía no estoy bien, sencillamente. Konie me sigue hablando de... Me habla de que el paciente borderline puede ser un... A ver, ¿cómo decirlo? A ver... Un narcisista eyaculador precoz. Sí, es verdad, pero ¿por qué? Por lo que decía antes. Porque si uno es muy narcisista, no se va a ocupar del otro. Va a estar solo pendiente de uno. Va a estar solo pendiente de conseguir uno un placer. Porque para eso tiene un narcisismo. El narcisismo puede ser bueno y malo, pero en este caso es malo. Es el narcisismo malo. Y, por tanto, el narcisista que tiene un narcisismo malo, evidentemente, no va a poder tener en cuenta al objeto. A ese que hay ahí, o a su mujer, o a su amante, o a su novia. No. Muchas veces será un eyaculador precoz. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que le interesa, o no tiene conciencia, o no tiene esa madre, es tener su orgasmo, pero sí tener en cuenta al otro. Y, por tanto, muchas veces dejará al otro así. Por tanto, sí, puede ser. No será esto siempre en una persona border. Pero sí se puede dar, porque es un rasgo de una persona inmadura que no puede tener en cuenta el objeto, sus sentimientos, sus necesidades, su ser diferente a uno, su tiempo, etc. La sexualidad no es algo así, pum, pum. No. La sexualidad es algo muy complejo. Lo que es simple es la genitalidad, pero la sexualidad no. La sexualidad es algo muy complejo. La sexualidad es la relación entre dos personas de diferentes sexos, de diferente personalidad, de diferente historia, de diferente subjetividad, de diferente sensibilidad, de diferente todo, trabajo. Y eso exige inteligencia, cuidado, tacto. No solamente exige pasión así arrebatadora y como un huracán que se lo lleva todo por delante, porque entonces se lo lleva todo por delante, pero destruye más que construye. Por tanto, sí, un border con una patología grave puede realmente ser un, como ya digo, un eyaculador precoz. Eyaculador precoz o otras cosas. Luego tengo otro correo muy interesante de Marta Casares. Marta Casares. Bueno, Marta, un saludo, un saludo Marta, porque me dices si hay que hablar de los sentimientos amorosos con el terapeuta. Se nota, se ve que estás en análisis o en terapia y que han surgido en ti esos sentimientos amorosos. Claro, hay que hablar, hay que hablarlo siempre, porque eso es una parte, eso es parte de la transferencia. Es la transferencia que llamamos amorosa, también puede haber una transferencia agresiva, también puede haber una transferencia envidiosa, también puede haber una transferencia que quiere liquidar al terapeuta, hay muchos tipos de transferencias. Pero la transferencia amorosa es que tú sientes algo hacia el terapeuta como si fuera tu padre o tu madre o tu amante o tu marido. No lo es, es como si, como si fuera. Entonces, es muy importante hablar en las sesiones de todo esto, hablarlo procurando quitarse uno la vergüenza de encima. El terapeuta tiene que ayudar para liquidar la vergüenza para el paciente, en este caso la paciente pueda hablar de esto, porque a veces es cuesta, cuesta, cuesta decirle al terapeuta, mire, es que esta noche he tenido un sueño con usted y en el sueño tal y cual, etcétera, etcétera. Cuesta, y esto a veces las personas tienen vergüenza y no lo hablan, pero como digo puede haber otro tipo de transferencia que sean tan vergonzos como este. Por ejemplo, uno puede soñar que ha matado al terapeuta esa noche en un sueño, porque el terapeuta no le trata como él desearía y querría. Bueno, por tanto, sí que hay que hablar de esto. Bueno, pues nada, Marta, muchas gracias. Luego tengo aquí otro correo de Sam, que es un tío también, bueno, la verdad es que ahora mismo no recuerdo si es un hombre, creo que es una mujer, ahora mismo si no me acuerdo mal, ¿no?, de otros correos. Claro, esto es otra cosa que a veces no sé, si quien me escribe es una mujer o un hombre, sería interesante saberlo, porque si no, yo tampoco muchas veces sé si me estoy refiriendo a una mujer o un hombre, no es igual, puedo decir cosas diferentes dependiendo, porque lo que uno dice tiene que ver con la persona a la que se lo dice y no es lo mismo que sea un hombre o una mujer. Por tanto, estas cosas, si queréis decírmelas, yo lo agradezco. Entonces, Sam me habla del psicoanálisis, él dice que está de acuerdo con que el psicoanálisis esté en el Internet y que él ha encontrado a mí y creo que a otra persona me dice, yo también estoy de acuerdo y por eso lo estoy haciendo. Y además, te digo a ti, Sam, en mi contestación, en mi correo, te digo que se puede ser, se puede uno estar como psicoanalista o como psicoterapeuta en el Internet sin degradar ni trivializar el psicoanálisis. Se puede hacer una labor de altura, de prestigio, de sensatez, intelectualmente profunda, reflexiva, con conciencia de lo que uno está haciendo buena en Internet. No, porque uno, el Internet es un medio, es un medio, no es un fin. Y por tanto, pues uno puede utilizar, puede hacer uso de un medio y hacerlo bien o mal. Pero si uno lo hace mal, será porque uno no sabe hacerlo mejor, no por Internet. Y yo creo que no es malo que el psicoanálisis sea conocido por mucha más gente de la que lo conoce y pueda ser divulgado y pueda llegar a todos aquellos que tienen un cierto interés y que si ese interés se facilita el conocimiento, pues mejor. Por tanto, me parece bien y yo estoy de acuerdo contigo, Sam, con que el psicoanálisis tiene que estar en Internet, en cosas, en vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, luego tengo algún comentario de Esteban y de Raciel también. Bien, y con esto ya se acaban los comentarios. Yo diría, yo les diría a los dos, para no hacerlo más largo, para resumirlo, Esteban y Raciel, que, a ver, que deciros a vosotros que sois personas que colaboran mucho en Lula. Deciros, pues, que procuréis, que procuréis, no sólo esto que he dicho al principio, no sólo hacer comentarios míos con los vídeos, sino con la otra gente que escriba, ponerlos en contacto a través de los comentarios con la gente que escribe, que hace comentarios en el blog. Y establecer entre todos vosotros un intercambio de ideas, de emociones, de sentimientos, de planteamientos, etcétera, que hagan que el blog sea un instrumento de comunicación entre todos aquellos que escribís. Y de esta manera habrá un enriquecimiento. Incluso, aunque yo no conteste a algún comentario, si alguno de vosotros contestáis, pues estaría muy bien. También me quitaríais a mí un poquito de trabajo, que si quiero contestar a todos los comentarios, pues es bastante trabajo. Bueno, nada más. Ha sido largo, ha sido largo este vídeo, pero es que también son muchos vuestros comentarios y creo que es una parte importante del blog, esto de los comentarios, el hacer caso y trabajar y hablar de estos comentarios y ponerme en contacto con vosotros. Nada más. Gracias a todos vosotros, gracias a todas vosotras. Os espero en el blog como una gran familia de gente que se comunica y habla y se entiende o procura entenderse entre ellos. Gracias a todos. Gracias a todos.